¿Necesitas mejorar tu edificio o vivienda? Para ayudarte con la obra, en Andalucía tenemos un plan. El Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación. La Junta mejora las viviendas andaluzas y sus entornos para hacerlas más habitables, sostenibles y accesibles mediante ayudas para la instalación de ascensores y elementos para la eficiencia energética. Para mejorar tu calidad de vida, Andalucía tiene un plan. Infórmate en nuestra web o en el teléfono 955-060-998. Junta de Andalucía. Junta de Vivienda.